que lo que es mi gente soy yo, Calasana, música bacana, yo tengo un public announce para ti comenzar un public announce, me gusta una cosa de farándulas, chismes, entretenimiento, suscríbete, déjame un like y chequea los links en la descripción específicamente de mi Instagram, bueno mi gente, yo voy a hablar ahora mismo de como Rafi Pina trató de usar el marketing plan del beso de él y Nati Natasha ya está, los amamos, vamos para subir la canción de ella con un muchacho nuevo, este, yo lo voy a subir aquí arriba con todo el nombre, para que no me recuerdo el nombre de Chamanquito, fue jugadora con todo ahora, pero lo voy a subir ahora mismo, tiene que estar ahí, bueno ya tu sabes mi gente, yo veo con la noticia, pero yo quiero que ustedes me dejen un comentario, lo que ustedes piensan porque yo para mí tu marketing plan, para el cédico, llegaste, dije yo Calasana, la cutícula